Si tú me dices a mí que gastas 300 horas aprendiendo a invertir, para ganarte 250 dólares yo te diría estás perdiendo el tiempo. Bueno Angelo, una persona que ha seguido el paso a paso que has dicho hasta ahora de ahorrar, de tener un colchón financiero, pero quiere dar el paso a invertir, pero no sabe nada. Entonces, ¿qué consejo le darías para empezar y lanzarse en el mundo de la inversión? Esa es una pregunta bien interesante. Lo primero que yo le diría es, lo más importante es en qué punto de tu vida te encuentres. No es lo mismo si tienes entre 15 y 30 años, si tienes entre 30 años y 45 años, o si tienes entre 45 y 65 años. No es lo mismo. Ya dependería de tus circunstancias personales, familiares, económicas y de tus preferencias. Dependería de eso. Pero yo la primera reflexión que quiero que hagamos es la siguiente. Mira, por ejemplo, la mayoría de las personas con las que yo me encuentro que quieren invertir, tienen este perfil y ustedes miren si encajan en este perfil. La mayoría de la gente me dice, Angelo, tengo mil dólares para invertir. ¿Qué hago? Y entonces yo lo que les digo, mira, supongamos, vamos a hacer los números. Supongamos que tú inviertes tan bien como Warren Buffett. ¿Cuál es la rentabilidad que ha ganado Warren Buffett en los últimos 50 años? 25% anual. Supongamos que tú eres tan bueno como él y ganas 25% sobre mil. ¿Cuánto es eso? 250 dólares. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno. Está bien, pero es poquito. ¿Te va a cambiar la vida? No. Supongamos que tú para seleccionar inversiones te gastas 300 horas. O te gastas 100 horas o 150 horas o 200 horas. Si tú me dices a mí que te gastas 300 horas analizando acciones para ganarte 250 dólares por año, yo lo que te diría es que estás perdiendo el tiempo. Y ojo que a mí me encantan las inversiones. Ojo que a mí me encantan mis alumnos, los que quieren aprender conmigo a invertir. Y yo, a mí me encanta ser profesor y a mí me dio bien en esto y he ganado plata. Pero si a mí tú me dices, me he gastado 300 horas aprendiendo a invertir y me he ganado 250 dólares al año, que es un 25%, suponiendo que eres tan bueno como Warren Buffett. Suponiendo, porque lo más probable es que no seas tan bueno como Warren Buffett. Porque ya está iniciando, pues ¿por qué no? Te estás iniciando. Si te va más o menos bien, un 10%, un 15%, pero lo normal es que pierdas pasta. Una de las cuestiones que yo siempre comparto es que es más fácil cuadruplicar tus ingresos que cuadruplicar tu cuenta de inversiones. Es más fácil. ¿Por qué yo digo es más fácil? Porque me ocurrió a mí. Yo primero cuadrupliqué, quintupliqué, supliqué mi salario, mis ingresos. Lo que pasa es que cuando tú duplicas tus ingresos, esto se convierte en algo prácticamente automático. O sea, si tú pasas de ganar 2,000 dólares al mes a 4,000 dólares al mes, pues probablemente te vas a ganar 4,000, 4,000, 4,000, 4,000. En cambio, si tú te ganas 4,000 en inversiones en un mes, pues no sabes si lo vas a repetir el siguiente mes y el siguiente y el siguiente. Es más volátil. Pero con lo que yo quiero que te quedes es con lo siguiente, Eric, y toda nuestra audiencia. Es más fácil duplicar tus ingresos que duplicar tus inversiones. ¿Por qué les digo esto? Porque sería mucho más productivo dedicar esas 300 horas a desarrollar habilidades, a desarrollar skills que vayan en la dirección de aumentar tu capacidad para generar dinero. Primero es generar dinero, después es ahorrar el dinero y con esos ahorros invertir el dinero. La mayoría de los clientes que yo tuve en bolsa, cuando era gente de bolsa, la mayoría de la gente no se hizo rica en inversiones. Se hizo rica en negocios, vendiendo arepas en una esquina o con un restaurante o fabricando botones, fabricando calzado o ropa o lo que sea. ¿Solvieron ricos en eso? Y en algún momento dijeron, pues bueno, yo hasta aquí he crecido, hasta aquí crezco la empresa y los excedentes vamos a invertirlos para diversificar la fuente de ingresos o diversificar el riesgo. Bueno, Angelo, y digamos, una persona como yo, tengo 26 años, estoy empezando en este mundo. ¿Tú qué me aconsejas? ¿Qué pasos o qué conceptos claves necesito aprender para iniciarme en este mundo? Bueno, entonces, aterrizándolo, por ejemplo, a tu lugar, en tu fuero interno, preguntarte, bueno, ¿en este momento qué es prioritario? ¿Aumentar ingresos o aprender a invertir? Aumentar ingresos. Aumentar ingresos. Listo. Entonces, yo te diría, listo, dejemos lo de las inversiones aquí a un ladito sin perderlo de vista y nos enfocamos en desarrollar habilidades para aumentar ingresos. Porque es más fácil duplicar tus ingresos que duplicar tu cuenta de inversiones. Pero cuando dupliques tus ingresos, será mucho más fácil duplicar tus inversiones porque tendrás tranquilidad financiera. Entonces, eso es lo primero. Pero supongamos que eso ya lo tienes resuelto, que tú ya estás en el camino de aumentar ingresos, que allí tú ya vas bien y que ahora lo que quieres es empezar de manera paralela a aprender a invertir. Yo lo que yo le diría es, realiza el seminario Aprender a Invertir en dos días, que es gratis para los primeros 100 registros fuera de Europa. Pero es exactamente eso. Yo lo que te diría, bueno, realiza un seminario. Puede ser conmigo, puede ser con cualquier otra persona en la que confíes, en la que confíes. Y sobre todo busca gente que tenga resultados, que tenga el recorrido, que tenga el estilo de vida que tú quieres tener. Pero entonces, busca eso y de tanto estudiar cosas, tú vas a encontrar una manera de invertir que tal vez va de acuerdo a tu perfil de riesgo, a tus preferencias, a tu carácter y a tu personalidad. Porque lo más importante en el momento de invertir ni siquiera es el tipo de inversiones que tú haces, sino qué tan adecuadas o qué tan bien se ajustan esas inversiones a tu personalidad. Si eres una persona de 85 años que está jubilada, la vida está resuelta, nietos, hijos, la pareja, o sea, tú estás tranquilo. Y tú me dices, no, vamos a invertir en Bitcoin, trading con Bitcoin. Yo te digo, ¿para qué? Tú eso no lo necesitas. Te puedes hasta morir de un infarto, eso es para problemas. ¿Por qué? Porque ese activo no va de acuerdo a tu perfil, a tu situación. Tal vez lo que tú quieres es alguna emoción fuerte, pero hay emociones que son igual de fuertes, pero menos costosas. Entonces, yo lo que te diría es, mira distintos entrenamientos, mira distintos enfoques de inversión, hasta que encuentres el adecuado para ti, el que mejor podría funcionar para ti. Yo lo que sí podría decir es que en el intermedio, mientras aprendes a invertir, las tres variables más importantes de las inversiones son conocimiento, experiencia, rentabilidad y tiempo. De esas cuatro, las más importantes son tiempo y rentabilidad. Y entre tiempo y rentabilidad, la más importante es tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más temprano comiences, más rápido lo logras y más probabilidades hay de que lo logres. Y ese tiempo es mucho más importante que tu conocimiento, tu experiencia y que la rentabilidad. Porque el factor tiempo lo es todo, absolutamente todo. Entonces, yo lo que te diría es, mientras aprendes, mientras encuentres algo que vaya de acuerdo con tu personalidad, con lo que te encaje, pues tú lo que sí puedes hacer es comenzar un proceso de inversión que se denomina DSA o inversión periódica y realizarla a través de fondos de inversión indexados, por ejemplo, un fondo de inversión indexado al Standard & Poor's 500. Entonces, fíjate que mientras tú aumentas los ingresos, mientras desarrollas habilidades para la inversión, tú podrías ya comenzar un proceso de inversión periódica, 20 dólares, 50 dólares, 100 dólares o lo que sea, a través de un fondo de inversión indexado que te permita tener exposición al mercado y a través de la diversificación te permita tener cobertura para que no vayas a perder el dinero. Pero al ser una inversión periódica, pues tendrás muchas probabilidades de lograr resultados. ¿Sin importar la cantidad de dinero que le ingrese mensualmente? No importa la cantidad. Lógicamente es mejor ahorrar mensualmente 5 mil que 5 dólares. Es mejor. Pero no importa la cantidad. Lo que importa en las inversiones y en todo en la vida es la consistencia, la constancia. La constancia tiene que ser constante. Arnold Schwarzenegger, el Terminator, y le preguntaron cuál es la clave del éxito o cuál fue la clave de tu éxito. Y él decía las repeticiones, las repeticiones, las repeticiones, todos los días. Entonces, él dice, yo todos los días hacía tres rutinas de tres horas cada una. Todos los días, tres rutinas de tres horas cada una. Por eso yo era el mejor. Y el tema de las inversiones, ¿esto en qué se traduce? En que tú cada mes o cada semana o cuando lo hayas definido, de manera religiosa tienes que dedicar parte de tus ingresos a la inversión. Religiosa, a muerte. Eso tiene que ser sagrado para ti. Porque eso es, al final de cuentas, lo que nos va a salvar la vida en términos financieros más adelante cuando ocurra un imprevisto o cuando lleguemos a viejos o cuando aparezco la oportunidad y podamos aprovecharla. Y entonces, ¿aquí cómo sería la situación de abrir el broker? ¿Cuál me recomendarías? ¿Cómo yo transfiero el dinero al broker? ¿Cómo lo hago? Bueno, no, en la práctica, tú tienes que abrir una cuenta con un broker. No te va a recomendar ninguno por cuestiones legales. Después se quiebra un broker y dicen, ay, me pate, Ángelo. En privado yo sí les digo, no, yo trabajo con este. Pero en público no, ¿por qué? Se encuentran con personas muy infantiles y yo aquí digo un broker y después se quiebre ese broker, lo hace a una staff y dicen, ay, estaba mangualado por Ángelo. Entonces, por eso no lo digo. Pero búscate un broker que esté vigilado, regulado y supervisado en tu país de domicilio, que tenga unas oficinas donde tú puedas ir a insultarlos o a ir a buscarlos si algo ocurre. Eso no garantiza nada, pero por lo menos tiene que cumplir con estándares mínimos de calidad en términos de las operaciones y de las transacciones y de protección a los clientes y de manejo de los recursos. A partir de allí, mi sugerencia es automatizar el proceso de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Tú abres la cuenta con el broker. Tienes una cuenta bancaria. Cada mes tienes esa cuenta bancaria, te ingresan la nómina. Darle la orden al banco de que de esos mil euros o mil dólares cada mes, envíe al broker 50 dólares o 100 dólares o 200 dólares. Le das la orden al banco para que en tal fecha cada mes, de forma automática, envíe ese dinero. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Que tú te ganas mil. De manera automática, el banco te manda 50 al broker. Lo que termina ocurriendo es que tú aprendes a vivir con 950, sin darte cuenta, porque el dinero sale automáticamente para el broker. Y a continuación le das la orden al broker. Cada mes, en tal fecha, toma este dinero, lo inviertes en este fondo indexado. Tú le das la orden una vez y que lo haga de manera periódica automáticamente. Claro, no tienes que pensarlo, ¿no? Tú ya no tienes que pensar. Entonces, si la bolsa está cayendo, tú ya no vas a decir, ay, no, es que me veo miedillo. No. Entonces, sencillamente eso va a ocurrir, tú ni te das cuenta. Y entonces va a pasar un año, dos años, tres años, cuatro años, cuando tú, uh, ¿y esto qué es? Porque eso pasa, eso pasa. Tú automatizas el proceso de inversión, no estás vigilando eso, y después de cierto tiempo tú dices, uy, pero mira, hay un dinero que no es mucho, pero es mejor tenerlo que no tenerlo. Entonces, esa es mi recomendación. Ángelo, muchísimas gracias por aclarar muchos conceptos que quedan ahí, en el aire. Ya los hemos aterrizado. Si tienen preguntas, que las dejan en los comentarios. Claro, ahí los vamos a estar leyendo. Sobre todo el primer día, las estaremos leyendo para responder las que podamos. Y nada, ya saben, dale un me gusta si... Me gusta, compartir y suscribirse al canal. Nos vemos, Ángelo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.